de la noticia nos encontramos frente a las instalaciones del ministerio público oficina regional de la ciudad de la ceiba y es que por abuso de autoridad hace momento fue capturada en esta misma ciudad la abogada en lima que nara díaz hernández de 27 años de edad quien se le supone responsable del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública la captura fue por una orden de un juez con jurisdicción de que los jugados sepeños participaron agentes de la agencia técnica de investigación criminal la abogada se desempeña como purgadora general de justicia en este sentido agentes de la agencia técnica de investigación criminal a ti efectuaron su captura en la ciudad de la ceiba específicamente en el barrio del centro afuera cuando salía de su trabajo según las investigaciones del caso a ella se le fue dada en custodia en un arma de juego que era evidencia en un caso de portación ilegal de armas sin embargo ella dio el arma a su pareja según aquí la presión del ministerio público que fue decomisada en días anteriores en un caso que se está investigando aquí en la ciudad de la ceiba compañeros si se puede confirmar que está capturada por abuso de autoridad lo que es la abogada de la procuraduría general de la república aquí en la ciudad de la ceiba elisma días hernández nosotros estamos a la espera de una declaración oficial por parte del bolsero del ministerio público regresamos a estudios principales de tele noticias